buenas tardes buenos días buenas noches buena lo que sea que estén haciendo gente seguidora de envío de ganar muchísimas gracias por estar acá una vez más seguimos vamos dándoles no me van a no me van a ganar no me van a ganar gente yo voy a estar acá firme si hasta el fin de los tiempos sobre este canal bueno el tema de hoy es como lo que leyeron en el título y la foto de miniatura que quizás hayan entrado acá y creyendo que es un clip by no no es un clip by tampoco me quiero colgar de la desgracia ajena así lamento muchísimo si lamento muchísimo me tocó me tocó porque soy muy fan muy fan de todo el mundo geek si de hecho en el canal en el canal hay vídeos de temática geek y post en serio que me tocó muchísimo que este talento este talento se haya ido de nosotros sí y más aún tiene mis respetos este hombre este hombre total respeto mío por haber estado filmando si filmando lo que lo que hizo con black panther en el estado que estaba increíble la fuerza de voluntad de este hombre la verdad la verdad se me da un nudo la garganta me da un nudo la garganta y saber que existe gente como él así que guerrero dentro de la película y fuera de la película por si vivís dentro de un termo sirve dentro de un de un globo te explico chat with wasman si lo dije bien es el actor que interpretó a black panther entre otras películas en su haber como interpretar a músicos y a deportistas abogados policías etcétera si todas estas películas que ustedes están viendo ahora por acá mientras que yo estoy hablando este señor falleció el 28 pasado de agosto de un cáncer de colon si que lo tenía estricta y muy bien guardado en su privacidad no entonces cuando se dio la noticia ya era absolutamente tarde dijeron que durante las películas que él interpretó de black panther hasta la última él estaba con el entre quimios y entre cirugías de hecho una de las cosas que a mí me sorprendió fue haberlo visto en un físico muy deplorable pero a mí tampoco me llamó la atención porque como todos caí en el bueno se está preparando para un papel que va a venir supongo que va a interpretar algún personaje como ya vimos con christian veil que una vez bajo muchísimo de peso no entonces como que uno no le da importancia sobre todo teniendo buen físico no pero no fue este el caso lo que va a conllevar a que cuando otra celebridad otra persona demuestre este tipo de estado físico va se va a dudar y mucho lo que a mí me sorprende es que el estado físico que tenía para ese momento era de una persona completamente normal y de hecho una persona muy muy sana no de que hace ejercicios y todo me sorprendió muchísimo desde mi parte mis condolencias a todos los fans a todos los seguidores a la familia amigos sé que en la perra vida van a ver este vídeo pero le tengo muchísimo respeto a este hombre por haber hecho lo que hizo un claro mensaje un claro mensaje de que por más que vos estés en la misma mierda puedes seguir tus sueños y puedes cumplirlos si ese es el ejemplo que nos deja a este hombre pero el vídeo de hoy si el vídeo de hoy es algo que a mí me llamó muy muy fuerte la atención que lo vi hace nada hace pocos instantes investigue sobre el tema y es eso lo que les quiero hablar del tema seguido de un de un videíto homenaje de mi parte muy humilde para todos los fans al menos me llamó muchísimo la atención esto y como ustedes saben yo trato todo lo que este error todo lo que es crímenes y cosas que llaman la atención como declaraciones de estos actores como que ya sabían su destino y es eso es lo que vamos a ver a continuación en una entrevista que le hicieron preguntándole sobre qué iba a hacer o qué podía decir con respecto a black panther 2 él contestó simplemente que está muerto la entrevistadora se lo tomó a modo de chiste y le dijo no dale no si estoy muerto dice y se reía y acaso esto fue un anuncio declaradísimo de su parte el vídeo a continuación y después el homenaje desde acá desde mi humilde canal digo wakanda forever la muerte en mi cultura no es el fin la muerte en mi cultura no es el fin no es el fin no es el fin no es el fin también no es el fin no es el fin Queriendo borrar a un mundo Donde no exista el dolor Donde el miedo se olvide Como una simple oración Un río de esperanzas Con el tiempo se secó Tan largo era el camino Y tan corta la intención Y no verás Un nuevo amanecer Tu vida se esconde y se va Y no tendrás Un nuevo atardecer Tu vida se quiere escapar ¡Gracias! ¡Gracias! Soy el príncipe T'Challa ¡Hijo de rey T'Challa! ¡Tienes que ganar T'Challa! ¿Combatiste con honor? ¡Éndate! ¡Tu pueblo te necesita! ¡Gracias! 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 ¡Guacando ¡Por Siempre!